si hay alguien don rafael que aquí no es usurpador es un familiar del siervo de dios rafael mary del val cualquiera de ustedes que son bastantes y si además ese familiar se llama igual que él es línea directa pues yo soy el que me considero no solamente honrado sino usted me ha dicho antes un adjetivo rotundo abrumado porque yo he tenido una gran amistad muy estrecha de muchas comidas y cenas y encuentros con su hermano mayor domingo aunque es un personaje muy muy vehemente y muy enérgico y no tenía el placer de conocer a los otros dos hermanos y a otros familiares y hoy lo tengo y me encuentro aquí bueno por lo poco si se me permite el epíteto y por lo recogido de la sala y por la asistencia pues y por los sillones pues como en una conversación de sobremesa tan amigable y tan agradable y tanto más si vamos a hablar de este hombre al que yo no llamo en mis plegarias de vuestra eminencia sino de tú como un hermano sacerdote es una figura que me subyugó desde mis tiempos de seminarista sobre todo por lo que él cautiva el corazón de quien se acerca a él por sus letanías de la humildad yo dejo aquí abierto el tema he tenido conversaciones más o menos extensas con domingo y con alguien más que no es el momento ni el lugar ni quizás lo sea nunca de desvelar sobre la autoría más o menos documentada de las letanías de la humildad por parte del cardenal mérito a mí que me importa si brotaron a los puntos de su pluma palabra por palabra tal como la recitamos o si él tomó un germen elemental de algún devocionario y las hizo suyas y las rehizo a mí lo que me importa es que las vivió de la quilla a la perilla y claro una oración tan dura tan exigente como la de quien pide líbrame señor del deseo de ser amado de ser estimado de ser preferido de ser consultado de ser ocupado en cargos que los otros sean más aplaudidos que yo que yo se ha echado al último rincón incluso es el colmo de la humildad que los otros sean más santos que yo con tal que yo sea todo lo santo que tú pues que tú quieras para mí un hombre que siendo cardenal secretario de estado a los 38 años reza así y lo vive así para mí se convirtió en un modelo sacerdotal extraordinario como lo puede ser por otros capítulos el padre pío de pietal china o el santo cura de arso san juan de ávila cada uno con su perfil el perfil de rafael meridival es único porque es un hombre que sin querer se ve encumbrado a los puestos más brillantes de la iglesia cuando en realidad él había sentido arder en su pecho de joven muy culto muy apuesto muy capaz y muy completo la vocación sacerdotal para traer dadas además sus facultades de políglota sus capacidades intelectuales para traer todos los protestantes ingleses que pudiera al seno de la iglesia en unos tiempos en que el diálogo interreligioso y el ecumenismo se comprendían en su justo equilibrio no en un sincretismo evanescente en el cual la religión católica se evapora entre todas las demás entonces eso este muchacho de 20 18 20 años que hubiera brillado en cualquier embajada o corte de cualquier país europeo porque tenía sangre de cinco naciones porque hablaba los idiomas que se quisiera y porque podía tocar todos los temas de la cultura eso lo sacrifica en el ara nunca mejor dicho en el altar del sacerdocio para ponerlo al servicio del papa de roma o sea de la única iglesia de jesucristo y atraer protestantes yéndose pues a una parroquia de londres o de escocia o de irlanda que es de donde procedía porque ustedes saben mejor que nadie que el apellido o hoolagan lo transforma en mary porque era más bonito y era feliz y mary tal mary del val porque bueno no nos vamos a entretener ahí está todo explicado en el árbol genealógico y sus compañeros belgas del colegio jesuita pues le empiezan a llamar mary de vil mary diablo porque era un personaje muy enredoso y muy divertido bueno pues este muchacho que siente esa tensión apostólica tan grande se ve siempre con las alas cortadas y se ve siempre con las manos atadas pero es un atamiento y es un corte que como es por obediencia al papa porque viene directo del papa pues él lo comprende como manifestación de la voluntad de dios y no se dedica bueno esto sería muy matizable iba a decir que no se dedica nunca al apostolado directo con los protestantes en roma se con se dedicó y atrajo a muchos pero robando tiempo de sus importantísimas ocupaciones diplomáticas primero como camarero secreto pontificio en la corte de en el pontificado de león 13 siendo monseñor antes que sacerdote después encargado de misiones diplomáticas importantísimas que resolvió con una brillanteza asombrosa y después ovis arzobispo denicea a los 34 años presidente de la academia de nobles eclesiásticos hoy academia pontificia donde se forman los que van a ser anuncios y por fin secretario de estado y cardenal a los 37 años 38 no cumplidos al servicio de un papa tan colosal tan libérrimo y tan santo como pio 10 y entonces qué hace mary del val tenemos muchas cartas ahí amigos sacerdotes donde les expresa su sufrimiento por verse constreñido a esa vida curial pero hace de la necesidad virtud y no entra en el engranaje de un funcionario oficinista que pierde la piedad la unción sacerdotal y el celo apostólico sino que le da acauce como puede con mucha dirección espiritual a muchas almas y sobre todo con una vertiente apostólica simpaticísima en favor de los jóvenes del trastévere que era entonces un barrio pues muy desfavorecido y muy popular de roma y en el cual él encuentra una escuela de los hermanos de las escuelas cristianas la escuela mastai por el apellido del papa pio nono le mandan siendo todavía alumno de la academia pontificia a decir no una misa porque no era sacerdote todavía una catequesis una charla aquellos chaveas del barrio y él dice aquí hay un tajo extraordinario y entonces empieza a acudir y no dejará nunca en 40 años como secretario de estado a trabajar con aquellos chavales en lo que él llamará la pia asociación del sacro cuore el salado corazón y es el formato es de un oratorio ese oratorio que había inventado 34 siglos antes san felipe neri y que repristina san juan bosco la palabra oratorio es un poco traidora porque no es oratorio un lugar para orar aunque eso es lo fundamental pero es además para hacer deporte excursiones cultura general y amistades teatro teatro que todavía se conserva por cierto el teatro todo muy descuidado pero allí sigue en el viale mary del val el viale rafael mary del val de roma y la hemos visitado y hemos entonces una figura así cuando todo inclinaría a pensar que un hombre metido en la curia bueno pues es ese perfil que tenemos en cierta medida un poco teñido también de leyendas novelescas pero en cierta medida fundamentado tristemente por la realidad y es un poco pues que en detrimento del del nervio de la espiritualidad sacerdotal pues empieza a predominar la diplomacia o la política o tal y él sí es un diplomático en el mejor sentido de la palabra y pero es siempre con ese esa búsqueda de la gloria de dios y luego hay un estoy hablando muy desordenadamente porque creo que no es el formato aquí de una conferencia académica y porque tienen el libro y se ha terminado pero hay otro el dato de él que también enamora mucho y es que cuando se estudia la historia de la iglesia claro hay un hay un punto de inflexión en el papado que es a partir de pio no no pio no no es una figura asombrosa es el papa de mayor duración en la historia de la iglesia 34 años y es un papal que le eligen los cardenales porque su perfil era en principio un poquitín pongamos muchas comillas en lo que entonces era dable en la iglesia era un poquito más liberal ya digo con muchas comillas y entonces a los cardenales les sale rana porque pio no no muy poco después de ser elegido papa se da cuenta de la situación de la iglesia y del mundo y entonces se convierte en el papa de la tradición incluso en ciertos momentos un poco exageradamente hasta llegar a decir la tradición soy yo y es el que convoca al concilio vaticano primero que queda inconcluso por la usurpación esa sí fusurpación de los estados pontificios por víctor manuel y y bueno pues ya se considera prisionero en el estado vaticano el papa a partir de ahí hay un antes y un después en el pontificado viene otro papa de larguísima duración elegido para ser un papa de transición porque tenían 68 años que entonces era una edad provecta pero les vivió a los cardenales hasta los 93 o sea que reinó 25 de manera que al final de su pontificado cuando tenía consistorio de los cardenales les decía no vos me elegiste y se dego elegí vos no lo de jesucristo a los apóstoles vosotros no me habéis elegido a mí soy yo quien os he elegido a vosotros porque ninguno de los cardenales sólo uno ahora diré cuál le había votado los demás se habían muerto todo y el papa seguía y seguía seguía hasta los 93 años entonces cuando muere el papa león 13 en 1903 hay que remontarse casi 60 años antes del 846 al 78 reina pio nono de 1878 a 1903 reina león 13 dos pontificados muy ricos león 13 escribió 100 encíclicas en un magisterio extraordinario pero el papado se había ralentizado mucho porque un papa de 93 años y entonces había resignado muchas responsabilidades de gobierno en un hombre muy poderoso muy político del cual hay muchas versiones un noble el cardenal mariano rampola del tíndaro y era el secretario de estado muere león 13 y ya digo llevamos en 60 años sólo dos papas la iglesia tiene que encontrarse a sí misma nosotros hemos vivido hace poco el final del pontificado tan intenso tan rico y tan extenso de juan pablo segundo y bueno pues llevamos otros dos pontificados muy originales cada uno por diversos capítulos porque después de esos largos papados la iglesia tiene que encontrarse a sí misma y los cardenales tienen que saber para dónde tirar entonces muere león 13 y que era sólo un cardenal de los que él había elegido el cardenal oreja y el secretario del colegio cardenalicio es monseñor volpini será un latinista extraordinario tres o cuatro días no sé si más pero poco más antes de morir león 13 de puro viejo morirse hace un siglo y pico con 93 años de abatir todos los récords del mundo hoy preguntas a un señor respetable cuántos años tiene 87 a pues joven bien joven pero entonces 93 era una momia bueno pues se muere entre volpini es el que tiene que organizar el conclave volpini se muere también los cardenales les coge el vaso cambiado y oreja que era un viejo zorro porque ya digo había sido de los nombrados y esta papeleta no nos la resuelve con su finura su equilibrio su educación su don de gentes más que mary del val mary del val tiene 37 años está en la academia pontifía mary del val y entonces buscan a este muchacho y mary del val se muere y le dicen que en un en 10 días empieza el conclave que empiece a preparar aquel por cierto hay una película muy bonita que está muy perdida pero creo que se puede ratonear por internet y ojalá alguien la limpiara y la ofreciera es una me parece que es una producción italiana de los años 40 50 cuando se beatificó a sampio 10 con clave secreto llamé esa película donde aparece muy desconocida pero habría que rescatarla y está bastante bien traído todo esto que estoy contando porque realmente es para una película y entonces mary del val empieza a preparar un conclave que era meter a 62 cardenales no 120 como ahora pero claro ahora los 120 viven en santa marta y tienen ducha entonces los 60 tenían 80 años de media de edad y no tenía ni un retrete con lo cual encarcelarlos allí poner unos tablones de un día para otro asegurar el secreto que llega el barco de américa que no llega en fin pongamos 1903 mary del val organiza todo empieza el conclave y claro pues era lo lógico el que empieza a arañar votos desde el principio es el omnipotente mariano rampola del tíndaro que era el que le había resuelto las papeletas los diez últimos años a león 13 pero el que entra papa en un conclave sale cardenal y entonces pues aquello no se sustanciaba las dos primeras votaciones porque entonces no se guardaba tanto el secreto del conclave las dos primeras votaciones quedan muy indecisas se va a proceder a la tercera votación y se pone de pie el cardenal de cracovia su eminencia putzina y dice me veo en el deber investido de mi cargo de transmitir un encargo de sumo momento que se decía entonces de gran importancia del emperador francisco josé de austria hungría y es que declara el veto a la candidatura del cardenal rampola claro el aire en el conclave la capilla sistina se corta con un cuchillo se pone de pie orella que era el camar lengo el único viviente de león 13 y dice con toda la dignidad y el el acampanamiento que consigue darle a su voz ya quebrada de anciano es inadmisible este voto y no se admite pero hizo su efecto hizo su efecto en un doble movimiento en la inmediata votación rampola subió como para darle el bofetón a la injerencia civil política pero en la siguiente votación esto es muy eclesiástico un primer movimiento de despiste y en la siguiente votación rampola cayó totalmente y subió el que ya se iba revelando desde las anteriores votaciones tímidamente como el candidato más perfilado más perfilado que era el más desconocido el más o uno de los más esto puede parecer caricaturesco y tendrá parte de ello pero es real el más campesino el menos pulido curialmente y uno de los más piadosos y pastorales que era el cardenal patriarca de venecia josepe sarto el único de los 62 al que no conocía el joven monseñor mary del val los conocía absolutamente a todos porque él vivía en el vaticano desde que se había ordenado sacerdote y estaba abriendo puertas y consiguiendo muchas cosas para todos los cardenales sarto era el único al que no conocía entonces en esa cuarta votación del contra la candidatura de sarto se perfila con una nitidez indiscutible pero él dicen esto no está documentado que llega incluso a ponerse de rodillas y si no hizo ese gesto por lo menos lloró ante los cardenales y les suplicó que no siguieran por ahí porque él no podía aceptar el papado se llega un momento de bloqueo muy tenso entonces ahora ella va por mary y le dice monseñor sólo usted puede hacernos esta comisión busque al cardenal sarto y suplíquele que la próximo escrutinio que va a salir ya con los dos tercios porque para que salga un papa tiene que tener dos tercios no va a esta mayoría absoluta entonces suplíquele que acepte entonces mary del val se entera sabría que a tal hora después de comer yusepe sarto que como digo era un hombre de dios y se iba a la capilla a rezar entra a la capilla paulina del vaticano del palacio apostólico está en penumbra y descubre muy junto al sagrario en la balaustrada apoyado en un banco de madera al cardenal sarto arrodillado en el santo suelo con la cara entre las manos llorando se acerca a él este muchacho de 37 años al ya anciano de 68 cardenal se pone de rodillas junto a él este episodio es conmovedor y entonces le dice solamente estas palabras eminenza si facha coracho y el señor el ayúterá y entonces forza forza y el sarto le mira un poco de esos rayos llorando y solamente le contesta gracias gracias se marcha no hacía falta hablar más y en el siguiente escrutinio es elegido o sea una mayoría abrumadora pío el que toma el nombre de pío porque era el nombre que habían llevado los papas que más habían sufrido por la iglesia recordemos san pío quinto el papa de trento a partir del cual por ser dominico los papas visten de blanco recordemos pío séptimo cautivo de napoleón recordé ahí viene el día de maría auxiliadora porque fue liberado un 24 de mayo y volvió a roma sería recordemos pío nono prisionero de víctor manuel que le usurpó los estados pontificios entonces él toma el nombre de pío pío 10 y empieza su pontificado dejando claras sus líneas de actuación desde el momento en que el mote que adopta para su escudo papal es el de una de las epístolas de san pablo instaurare omnia in cristo fundar todas las cosas en cristo bueno líneas de acción de aquel pontificado riquísimo valentísimo y limpidísimo fue la restauración el intento de todo ello porque en un pontificado de 11 años no se consigue todo porque luego las cosas cambian o no se cuajan la restauración de la música sacra porque era muy zarzuel era muy operística en las iglesias y vamos no se había llegado al nivel de degradación vergonzosa del guitarreo ratonero de hoy que es absolutamente indignante pero bueno era una cosa de mucho baile y muy asegurada y quiere un pío 10 recuperar el gregoriano y la polifonía de hecho su maestro de capilla fue pero si lorenzo pero si cuyas misas se cantaban en españa pues hasta que españa fue españa quiero decir hasta que las cosas eran normales hasta los años 40 50 las misas de pero si el gregoriano bueno pues la música sacra la apertura de los sagrarios para que se comulgara con más frecuencia comulgando bien por supuesto en estado de gracia confesando y de rodillas y en la boca como es como hay que comulgar toda la vida de abrió los sagrarios abría a los niños los sagrarios para que comulgaran no a los 10 y 12 y 14 años sino a los 6 o 5 7 y sobre todo de ese más caro una herejía a la que le llamó en la que yo reputo la mejor encíclica de todos los tiempos que es la pasión de dominici gregis del 8 de septiembre de 1907 cuya redacción en buena medida se debe a un gran español a un santo capuchino fray josé de calasanz de llevanera será catalán vives y tuto el cardenal vives y tuto que tenía mucha influencia en roma tanto que los italianos decía vives y tuto jugando con el nombre bueno pues la encíclica más en di lo que hace es desenmascarar lo que llamas un pío 10 el compendio de todas las herejías que es el modernismo porque porque no ataca este o el otro punto de la fe sino que niega el sobrenatural de la fe y ni era por tanto una intervención directa de dios y en la sala de escritura pues todos son géneros literarios creaciones de la comunidad primitiva y todos son mitologías redimensionadas y bueno pues todo es eso lo que corrompe la fe estas son las líneas de actuación del pontificado de san pio 10 que tiene que ver en todo esto el joven monseñor todavía mary del bal pues que siendo pio 10 elegido papa en los primeros días si no recuerdo mal el mitad primera mitad de agosto puesto que león 13 había muerto el 31 de julio del 903 creo que fue el 10 12 el conclave en que salió elegido pio 10 y entonces qué pasa que naturalmente no retoma como secretario de estado a rampola que estaba muy quemado por el anterior pontificado tan largo y se queda sin secretario de estado y pasa una semana y pasa otra semana y aguanta sin una figura absolutamente indispensable en la estructura actual de la iglesia como la del secretario de estado los cardenales se les hacen los dedos huéspedes porque quién va a ser de nosotros aquí este hombre no dar la menor pista y encima es un hombre totalmente libre de compromisos y entonces y además se ve que está nada más que por agradar a dios no a ninguno de nosotros qué va a pasar aquí bueno se empieza a saber que le ha pedido a mary del bal que sea pro secretario de estado o sea que ocupe ese cargo un poco provisionalmente y tal porque cuando acaba el conclave él le lleva a la firma las cartas a todos los reyes y jefes de estado y cuando termina de firmar las cartas el papa pues le dije bueno hasta aquí ha llegado mi cometido santo padre yo me vuelvo a la academia pontificia de donde soy presidente no quiera dejarme necesito su ayuda no se marche todavía monseñor necesito su ayuda hasta que le diga bueno pues se queda en el vaticano sin saber lo que va a pasar y pasan tres meses dos meses y el 10 de octubre del año 903 pues va como todas las mañanas el jovencito monseñor y no a despachar con el papa llevar la documentación y tal estaba naturalmente en el punto de mira de todos los cardenales y entonces el papa como todos los días firma comenta a las cuestiones de la iglesia y tal y le da un sobre grande abultado más que otras veces habrá esto cuando se quede solo y tal se encuentra por el camino con el cardenal orella el de siempre y le dice que era el único que lo sabía queremos que tal monseñor como está el santo padre bien bien se está trabajando muchísimo y con muchos proyectos para la iglesia y tal pero no le ha dicho nada bueno me ha dicho que hay tal cuestión en tal diócesis que nada más no nada más se sonríe socarronamente el cardenal y rafael merri del bal se marcha a sus habitaciones y por la tarde cuando se queda libre ya abre el sobre y en el sobre hay una carta entrañable como eran todas las de pío 10 diciéndole vuestra excelencia hace dos meses en la capilla paulina me dijo corallo el señor el ayuntará yo le digo lo mismo ahora no me deje solo he determinado nombrarle secretario de estado y ahí tiene usted una suma porque me dio ya no tenía nada a pesar de que su padre era embajador y todas las cosas y para que compre usted los capisayos y la capa de moiré y todo lo que entonces servía para vestir el cargo y no ir con una cruz guardada en el bolsillo y entonces le da todo aquello y merri del bal pues se queda absolutamente abrumado le suplica que no y empieza una labor de un hombre que el 9 de noviembre siguiente al cabo de mes es nombrado cardenal con 38 años un caso que no se daba desde hace cuatro siglos y empieza a ayudar en un pontificado tan fructífero y tan fecundo que tiene todas esas líneas de actuación y muchas más que he dicho antes y problemas diplomáticos muy espinosos con francia con la cuestión de cultuales las cultuales de combes una ruptura con la iglesia problemas también en portugal en méxico en españa en fin y la la cocción lenta que rematará merri del bal un año antes de su muerte en su calidad también de arcipreste en fin no me quiero derivar la cocción lenta de la creación de lo del de los pactos de letra la creación de la ciudad del estado vaticano muchísimas cosas entonces en todo eso está rafael merri del bal junto a san pio 10 pero no sólo como un colaborador o un ejecutor no sólo como un descanso fiel a nivel laboral del papa sino me atrevería a decir como un verdadero hermano de espíritu o sea se teje una amistad una comunión de de ideales por la gloria de dios una compenetración tan íntima por el bien de la iglesia por la salvación de las almas que constituye una relación muy bonita muy muy conmovedora y creo que que es muy digna de estudio a nivel psicológico afectivo eclesial porque fue una cosa que no pudo venir más que la de la divina providencia pero eso ha sido y quiero ir terminando para que participe la respetable concurrencia eso ha sido para rafael merri del bal su gloria y su cruz porque porque naturalmente un hombre apuesto alto guapo inteligente de muy buena familia muy educado capacísimo y además con el empeño nunca desmentido de ser un santo sacerdote hizo que se cebaran en él muchas envidias como no podía ser de otra manera y entonces qué pasa que se le adjudicaron se le endosaron muchas interpretaciones negativas de decisiones de iniciativas del papa y no se querían claro referir natural directamente al papa eso en vida desde sampio 10 y después y en vida de merri del bal y después entonces rafael merri del bal estuvo en un oficio muy poco agradable muy poco fácil lo desempeñó con suma limpieza naturalmente con los errores inherentes a la condición humana porque no era infalible como el papa si no hablaba escátedra tampoco lo era ahora está de moda aplaudir al papa hasta cuando estornuda los papás se se equivocan si no hablan en materia de fe y costumbres pero hablamos de un santo en el caso de sampio 10 y hablamos de un hombre que yo personalmente también lo considero tal dejando a salvo el juicio de la iglesia entonces desde ese puesto él tiene que estar haciendo un equilibrio nada fácil un encaje de bolillos incomprensible para muchos porque que es esto por ejemplo de romper las relaciones con francia y de decir preferimos la fe a los templos y preferimos la libertad a estar oprimidos por un gobierno masónico como era que entonces hay muchas decisiones a nivel pastoral a nivel político a nivel teológico la lucha contra el modernismo si se quiere se podría decir por ser imparcial que se recrudeció un poco más de la cuenta porque se no solamente se emanaron aquellos documentos riquísimos primero la yucunda sané después la pasión de dominici gregis y antes la lamentable y después una carta muy importante al episcopa francés la notra charla apostolique documentos rotundos que son de suma actualidad hoy bueno eso fue la exposición de la de la gangrena que estaba cebándose en el cuerpo de la iglesia y carcomiendo la fe después hubo disposiciones fácticas por ejemplo el juramento antimodernista por ejemplo el sodalicium pianum que fue como un espionaje para identificar a los modernistas yo no voy a entrar en ese tema pero de todas maneras en ese tema no fue directamente responsable ni estuvo encargado directamente del tampoco rafael merri de la de todas maneras era el que estaba en el punto de mira era el secretario de estado y era un hombre muy envidiado porque valía más que la media y porque era más joven que todos entonces que ha pasado al cabo de un siglo que se cumplirá el próximo 2030 el siglo de su muerte pues que él sigue siendo víctima de un destino que nunca quiso y aunque su santidad de vida es tan innegable yo he estado no en su capilla física pero rodeado del mobiliario de su capilla porque fue a parar a las damas catequistas de roma y actualmente está en el colegio español y está ante las imágenes donde oraba cada día a largo tiempo he tenido en mis manos el cilicio y la disciplina que usaba ensangrentados he leído sus oraciones por cierto las escribía siempre en inglés las oraciones he podido conocer porque está documentado todo su celo por las almas su deseo de la salvación de la mejora humana y espiritual de tantos muchachos que trató de religiosas que dirigió espiritualmente de cómo su figura era era nítida en medio de la curia y esto es como digo está todo documentado y hay múltiples testimonios yo recojo bastantes pero no todos sin embargo todavía sigue pesando más no me atreveré a llamarla porque parece demasiado peliculero una cierta leyenda negra pero de una interpretación menos objetiva y menos benevolente de lo que fue su trayectoria eclesiástica cuando muere sampio 10 después de 11 años de pontificado en 1914 sampio 10 se murió en dos días de una gripe pero en realidad venía muriéndose muchos meses antes de pena por el estallido de la primera guerra mundial y el guerrón es que lo llamó pues pues rey del bal se queda sin saber a dónde iban y qué se hacía de porque a sampio 10 le le sucede un papa muy bueno pero no coincidente en todo con la línea que había llevado su antecesor nos referimos siempre a cosas más o menos secundarias o accidentales le llamaban el picoleto ya como de la quiesa que por cierto había vivido en madrid una temporada porque había sido ayudante del que había sido nuncio en madrid que había sido también el cardenal rampola del tíndaro y luego volvió a roma tal y sampio 10 le hizo arzobispo de bolonia y sólo tres meses antes de su muerte le creó cardenal o sea que estaba recién creado cardenal y es elegido en el conclave que sucede al pontificado de pio 10 benedicto 15 y benedicto 15 conociendo la valía de pio 10 de m ridelval apreciándole sin embargo decide lo mismo que había decidido pio 10 con respecto a rampola no retomarle porque era manifestar una continuidad no conveniente a su modo de ver con el anterior pontificado y entonces qué sucede pues que en cierta previsión de eso pio 10 ya le había dejado un poquito blindado con un cargo de más honor y exposición que poder quedar cipreste de la basílica vaticana elevó en ese sentido a una grandeza las ceremonias de san pedro porque su hieratismo su porte su fervor su finura su elegancia engrandecían todas las cultos en los que él se hacía presente no sólo eso sino que de su peculio personal pagó todo el pavimento que cae justo debajo del cupulón son muchos cientos de metros cuadrados allí lo perpetúa una lápida aparte de otras muchas cosas aparte por ejemplo de los termosifones que se llamaban entonces la calefacción de los apartamentos pontificios aparte de los sobres que dejaba debajo de las almohadas de los padres y madres de sus chicos del trastevere cada vez que estaban enfermos se iba a verlos aparte de los trabajos que les conseguía unos y a otros y de la manutención que les pagaba en fin en esto hablaríamos si no terminaríamos y tanto que cuando muere no sabe dónde ir le dan la palachina de santa marta que está cuando muere pio 10 está detrás del ábside de san pedro él es arcipreste de la basílica vaticana lo cual repito es un título de poquísimo influjo en la curia pero benedicto 16 en un gesto elegante le hace además secretario porque entonces el prefecto de todas las congregaciones era el papa no es como ahora que hay un cardenal prefecto entonces era el papa y era el que mandaba un subsidiariamente era un un cardenal que era secretario entonces le hace secretario de la suprema congregación la más importante que es la del santo oficio y bueno sigue trabajando con medidas muy importantes en favor de la fe pero queda un poco fuera de juego esta es la verdad del año 14 al año 30 en que muere con solo 64 años por una operación de apendicitis y aquí me encojo de hombros porque dice que se ahogó como efecto de la anestesia porque no le habían quitado la dentadura y algunos familiares de él me dicen que no llevaba nunca prótesis dental yo en eso suspendo mi juicio no quiero tampoco imaginarme películas policiacas porque creo que no hay por qué y a lo mejor dios nuestro señor que es tan bueno le hizo el favor de quitarlo de este teatro tan absurdo 10 o 20 años antes y ahorrarle muchos sufrimientos y ya está la cosa es que yo he conocido en roma a dos siervas de maría ancianitas adorables que tienen un convento monísimo con una capilla que es una bombonera en la calle antonio musa y durante mis 11 años romanos he ido a darle casi todos los meses el retiro y aquellas dos se quedaban en el coro arrugaditas y fueron compañeras en ese convento donde llevaban toda la vida eran españolas de las dos siervas de maría que atendieron al cardenal esos dos o tres últimos días preparatorios a la operación y le habían atendido otras veces que había estado con gripe y tal quedándose con él por la noche y estas dos que conocían a las otras dos de primera mano se hacían lenguas de la santidad del cardenal y nunca una queja siempre una sonrisa y una piedad y el rosario entre las manos bueno así murió y solamente dijo hay que morir alguna vez antes de la operación no sé qué pasará hay que morir alguna vez y esta es la figura de mary del bal porque me empeñado en él y escribía hace 15 años y he vuelto a escribir ahora pues porque me da mucha pena que una figura que es absolutamente original y que sería un modelo de ese tipo de eclesiástico pues no sea puesto en valor como se dice ahora porque tenemos modelos de santidad hoy por todos lados gracias a dios juan pablo segundo ensanchó mucho lo de las canonizaciones pero dónde está el curial muy encumbrado y muy honrado en sus cargos que al mismo tiempo se presente no digo que sean todo lo contrario no no estoy diciendo eso pero tampoco digo que tengamos un referente muy claro y definido en ese perfil y rafael mary del bal lo es ahora porque no se le da una proyección de manera que lo sea con más universalidad conocido en esto yo ya no puedo dar una respuesta lo que puedo hacer es lo que humildemente he hecho seguir dándolo a conocer y me quedo con el final del libro y con el principio del principio es el título dame almas porque aquí se resume su vida él toma un lema sacerdotal sacerdotal que viene del antiguo testamento que lo retoma san juan bosco dame almas y quítame todo lo demás sólo quiero almas este es el encabezamiento del libro el final las letanías de la humildad entonces un hombre que se pone todos los días después de celebrar misa y haber recibido la eucaristía de tú a tú con el corazón de jesús para decirle por favor que te lo estoy repitiendo todos los días que se olviden de mí que no me aplaudan que no me quieran un hombre que dice eso de verdad porque a los 38 36 años un poco antes de ser secretario de estado cuando llevaba dos o tres de arzobispo de nicea y presidente de la academia pontificia dice yo voy mal por aquí no puedo seguir y le escribe una carta manuscrita que conservamos al papa león 13 en que le dice santísimo padre vengo a suplicarle que se digne exonerar me de todo cargo y mandarme a la última parroquia del trastévere o todavía mejor de londres o de escocia o de irlanda para que yo trabaje por la conversión de los protestantes les suplico que me quite de todos los cargos esto no es sólo decirlo en conversaciones de salón esto es dejarlo escrito y firmado al papa carta que nunca he sabido si el papa le contestó me figuró que no y su vida transcurrió ya por esos derroteros pero siempre siguió rezando las letanías de la humildad siempre siguió rezando cada día la corona de los siete dolores de la virgen porque era terciario servita y dormía con el rosario de los dolores al cuello siempre siguió celebrando con una unción sacerdotal como de un misa cantano el santo sacrificio cada mañana siempre siguió suspirando por la salvación de las almas y robando tiempo a su descanso por llegar a los últimos rincones y hacer el bien a todos yo creo que una figura así habla por sí sola que tuvo algún lunar su actuación como diplomático segundo de abordo del papa si no lo hubiera tenido hubiera sido dios lo tendría pero creo que incluso esos lunares en el conjunto de su obra y de su vida de su personalidad quedan muy diluidos yo estoy pretendiendo aquí pobre de mí hacer una canonización desde mi hilito de voz inexistente en la iglesia no estoy pretendiendo compartir con ustedes la vibración y la conmoción que me produce cada vez que me acerco a ella esta figura sacerdotal no digo ni siquiera eclesial o eclesiástica ni diplomática ni mucho menos ni histórica si una figura en este sentido atemporal un hombre que participa y con cuánto gozo y con cuánta coherencia del único sacerdocio de jesucristo que lo transparenta y que repito con sus miserias y limitaciones humanas hace que en él brille mucho más esa identificación con el corazón de jesús ese amor a la iglesia y ese celo por las almas que todo lo demás y en este sentido pues yo inclino mi frente de hombre pecador ante esta figura que me resulta colosal y al mismo tiempo muy familiar y al que considero un amigo y por eso para mí ha sido un gozo hoy compartir esta amistad con ustedes que son también sus amigos sus familiares que llevan su nombre o que participan de este mismo afecto por mi parte nada más muy amables todos muchas gracias y y y y y y y y y Gracias por ver el video